Los comités parlamentarios de la UDI y ERN anunciaron que presentarán una moción de censura en contra del presidente del Senado, Guido Girardi, por su actuación en la toma de la sede del Congreso en Santiago este jueves. Y hasta ahora tomamos contacto con el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, para conversar precisamente sobre este tema. Ministro, ¿cómo está? Gusto de saludarlo y gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, Claudio. Mucho gusto. Bueno, usted ha hecho una declaración en duros términos recién en donde se refiere a la actuación del Senador Girardi luego de las declaraciones que ha tenido en el día de hoy, también donde critica las actuaciones del Gobierno en torno a la violencia y hace la separación entre lo que él hizo en el día de ayer para evitarla y la manera en que se ha conducido el Gobierno. Sí, porque nos parecen declaraciones muy graves del Senador Girardi, que tengo una confusión tan profunda acerca de qué es la violencia y cuál es su origen. Ayer fue testigo Chile entero de cómo un grupo de personas ingresó al Congreso Nacional aquí en Santiago, actuó e interrumpió con violencia la Comisión de Presupuestos de Educación en el Senado, rompiendo sus vidrios, subiéndose arriba a las mesas, desplegando lienzos, generando hostilidad, y al mismo tiempo amenazando, insultando y agrediendo a parlamentarios y al Ministro de Educación, don Felipe Bulnes. Frente a ese hecho y que posteriormente ellos impidieron la actuación y la continuidad del Congreso, no pudo seguir trabajando una comisión del Senado, ellos ocuparon la sede del Senado, se tomaron la sede del Senado y recibieron el amparo y la protección del Presidente del Senado, el Senador Girardi. Ahora, Ministro, perdón que lo interrumpa, pero ¿cuál es la responsabilidad aquí del Senador Girardi si él señala no haber estado en ese momento precisamente y no fue parte de las acciones que se llevaron a cabo si no actúa posteriormente evitando que entre la fuerza pública? No, muy simple. El Presidente del Senado, el Senador Girardi, no está para actuar impidiendo que entre la fuerza pública o que se permita aplicar o exigir el cumplimiento de la ley. Él está como Presidente del Senado para garantizar el normal funcionamiento del Congreso Nacional, el que sea respetado íntegramente un poder tan fundamental de la democracia, el que no se permita que por la violencia no se puedan continuar desarrollando las funciones de una comisión del Senado, de que por la violencia el Ejecutivo y sus ministros no tengan garantías para poder concurrir al Senado. Esa es la función y la responsabilidad del Senador Girardi, hacer respetar y cumplir con sus atribuciones como Presidente del Senado. Ningún Presidente del Senado, ningún Presidente del Senado en los últimos años de las más distintas tendencias u orígenes políticos habría permitido una situación como la que hemos vivido ayer en el Congreso Nacional. Todos actuaron en el pasado teniendo absolutamente claro que el Congreso Nacional, el Senado, tiene que ser íntegramente respetado y que nadie se le puede permitir ocuparlo por la fuerza y que a nadie se le puede permitir que interrumpa con violencia la acción o el desarrollo de una sesión o de una comisión en términos de impedir el desarrollo legislativo del país. Es absolutamente prohibido y eso es lo que el Senador Girardi como Presidente del Senado ayer no supo cumplir ni supo desarrollar sus responsabilidades. Ministro, algunos se paran aguas respecto a lo que sucedió efectivamente como una acción violenta y con la acción posterior donde se impide el acceso de la fuerza pública y algunos señalan que de tal manera se evitó también una confrontación que se pudo haber producido dentro de la sala. Aquí no corresponde separar aguas. Aquí lo que corresponde es hacer respetar el funcionamiento, el respeto, la fortaleza, la dignidad de un poder del Estado como es el Congreso Nacional. Aquí lo que corresponde es hacer y aplicar la ley, hacer respetar el orden público, hacer respetar el derecho de millones de chilenos y chilenas a vivir en paz, a vivir tranquilamente, a que sus vías no sean alteradas. Eso es actuar, gobernar con responsabilidad y con respeto a la ley y con respeto al orden público. Y además le correspondía al presidente del Senado hacer en esa oportunidad, oportunamente, inmediatamente, hacer respetar esas atribuciones que se le han dado para garantizar el funcionamiento normal del Congreso Nacional y hacer respetar la ley y dar garantía a todos los senadores y a todos los miembros del Poder Ejecutivo que les corresponde asistir a las sesiones del Senado. Eso fue lo que no hizo el senador Girardi. Y que no se venga a esconder ahora en que él después, que hizo esto, que hizo este otro, que no, el origen de la violencia, quienes cometieron la violencia ayer no eran los carabineros que podían hacer respetar la ley. Esas confusiones ya en el pasado nos generaron demasiados problemas. No, el origen de la violencia y que es la gran confusión que tiene el senador Girardi estuvo en aquellos grupos que ayer, por la fuerza, interrumpieron ni más ni menos que el funcionamiento del Congreso Nacional. A ver, se lo pregunto directamente, Ministro. ¿Usted cree que el senador está privilegiando intereses personales por sobre las instituciones, a lo que usted ha hecho referencia durante la conferencia de prensa hace poco rato? No, yo no le he atribuido ninguna intención al presidente del Senado. No, me refiero... Yo no sé cuáles son las intenciones que él tuvo. Me refiero al deber del presidente del Senado para proteger las instituciones de las que forma parte específicamente, pero él no toma ese deber de la forma en que usted lo ha señalado. Y por lo tanto, le pregunto yo, si usted cree que tiene algún tipo de interés personal más allá de la defensa propia que le corresponde como presidente del Senado en la defensa de la institución. No sé qué interés personal pueda tener, pero cualquier interés personal que él pudiese tener o buscar no está a la altura. No está a la altura de la responsabilidad que significa ser presidente del Senado. Y no guarda relación alguna con la historia de los demás presidentes del Senado que siempre han garantizado el orden y el funcionamiento normal del Congreso Nacional. Por lo tanto, si él tiene o no tiene algún interés, cualquiera que éste sea, no está a la altura de la responsabilidad que debe tener un presidente del Senado. Ministro, ¿qué significa cuando usted señala que, a diferencia del Senador Girardi, el gobierno está por el orden, el respeto a la ley y la igualdad ante la ley, ante lo que van a tener que responder también los amigos del Señor Girardi? ¿Está hablando de qué? ¿De un montaje? No, de ningún montaje y de nada que se le parezca. El gobierno está, a diferencia del Senador Girardi, sí, por hacer respetar el orden público, por hacer respetar la ley, por hacer respetar los poderes del Estado, por hacer respetar el normal funcionamiento del Congreso, por hacer respetar el derecho que tienen los chilenos y chilenas a vivir en paz y no ser agredidos, a vivir con tranquilidad y no verse expuestos a los grupos violentistas. Por ese derecho está. ¿Por qué se refiere entonces a los amigos del Señor Girardi? Porque también, en ese respeto a la ley, está la obligación del gobierno porque se aplique la ley con plena y total igualdad. Entonces, ¿no está hablando de la gente que efectivamente entró ayer a la sede del Senado? Cualquiera puede sacar sus conclusiones. Nosotros estamos porque la ley se aplique en plena y total igualdad. Es que con ese gesto, ministro, me dice que sí. ¿Hay presunciones respecto a eso? No, si no se trata de ninguna presunción, ustedes son grandes reporteros, buenos periodistas, y saben perfectamente que dentro de las personas que ayer ocuparon y se levantaron como líderes de la ocupación del Senado, hay personas que pueden ser bastante cercanas al Senado Girardi. ¿Cuáles son las acciones legales que van a seguir, ministro, para terminar ya? Las acciones legales son las que ha señalado el ministro del Interior. Se van a presentar en los próximos días las querellas correspondientes para efecto de todos aquellos que resulten responsables de las acciones ilícitas que constituye la ocupación violenta del Congreso Nacional. Bien, ministro, le quiero agradecer por conversar con nosotros estos minutos. Que está muy bien, muchas gracias. Que está muy bien. Bien, y nos vamos a una pausa, regresamos inmediatamente con más informaciones en CNN Chile.